La Iguana.tv. Diez años de verdad. Por su parte, el secretario general de la OTAN, James Toltenberg, declaró el lunes que, abro comillas, un acuerdo de paz aceptable para Ucrania implicaría el suministro de más pertrechos militares, si bien puntualizó que, abro comillas, cualquier conflicto termina tarde o temprano en la mesa de negociaciones. Eso es la verdad más grande del mundo. Y me preocupa coincidir con Stottenberg. Entretanto, pese a las filtraciones en las que se asevera que Washington estaría presionando al gobierno de Volodymyr Zelensky para que retome las conversaciones con el Kremlin, un asesor del mandatario con vocería autorizada frenó indirectamente a Stottenberg, ay, 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 al líder de la OTAN, y descartó por completo que ello pueda tener lugar en corto plazo. Ay, 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 me parece que Zelensky se les está escapando de la mano. Zelensky y sus amigos nazis se les están escapando de las manos a los señores de la OTAN. Estados Unidos y Europa. Me está oliendo. Veamos, por favor, este video de la France-Presse, AFP por sus siglas, donde Ucrania se niega a negociar con Rusia. ¿Y quién le va a decir que no? Si está armada hasta los dientes. Después contestamos esa pregunta. Vean este video. En tanto, el gobierno ucraniano rechazó sentarse a negociar en el futuro cercano con Rusia, ante reportes de que Estados Unidos estaría presionando al gobierno de Volodymyr Zelensky a estar abierto a la posibilidad de entablar diálogo con el Kremlin. El asesor de la presidencia ucraniana, Mikhail Opodoliak, advirtió en una entrevista con la AFP que Rusia usaría las negociaciones para ganar tiempo y preparar una nueva ofensiva. Cuando tienes la iniciativa en el campo de batalla, es un poco extraño recibir propuestas como no podrán hacer todo por la vía militar, deben negociar. Realizar negociaciones cuando tienes la iniciativa significa que debes rendirte. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.